En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que les curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de estos dos grandes apóstoles, San Simón y San Judas. Es un día para meditar sobre lo que significa que la iglesia sea apostólica. Es una de las características de las notas significativas que definen a la iglesia que llamamos habitualmente iglesia católica, pero en realidad es una santa católica y apostólica. Significa que está cimentada sobre la roca de los apóstoles y que a partir de ese momento, a partir de los apóstoles, hace dos mil años, la sucesión apostólica se ha mantenido dentro de ella. Es decir, los apóstoles nombraron sucesores, obispos, que a su vez nombraron sucesores, y así hasta nuestros días. Pero no solamente es una cuestión de sucesión jerárquica, sino de fidelidad al mensaje. Los apóstoles, hoy estamos recordando a dos de ellos, dieron la vida. Fueron martirizados, a veces con una extraordinaria crueldad, como por ejemplo el caso de San Bartolomé. Fueron martirizados y aceptaron el martirio antes que traicionar a Cristo. Y traicionar a Cristo era modificar su mensaje. Lo esencial de su mensaje, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo ha resucitado, hay vida eterna. Y luego las consecuencias de ese mensaje, también explícitamente proclamadas por Jesús, para entrar en la vida eterna hay que cumplir los mandamientos, no sólo los mandamientos de la ley de Moisés, sino el mandamiento del amor, hacer todo el bien posible, amar como Cristo nos ha enseñado a amar. Murieron, dieron la vida, con tal de no modificar una coma del mensaje de Jesús. Eso significa ser una iglesia apostólica. Modificar el mensaje es traicionar a Cristo. Decir, como tantos dicen, Jesucristo está anticuado. Las enseñanzas de Cristo, o de San Pablo, o de San Pedro, o de los otros apóstoles que escribieron, esas enseñanzas ya no pueden practicarse hoy en día, son exigencias demasiado elevadas. Echan a la gente de la iglesia, como muchos están diciendo hoy, hay que suavizar el evangelio, hay que ponerle agua al vino, porque el vino es muy fuerte. Decir todo eso es traicionar a Jesucristo. El ejemplo de los apóstoles nos enseña que es preferible estar con Cristo antes que estar con el mundo. La iglesia tiene que ser fiel y no moderna. La iglesia no puede ser una institución que está diciendo lo que la gente quiere oír. La iglesia tiene que decir aquello que Cristo dijo y que Cristo nos pidió que enseñáramos. Los apóstoles, repito, son los que nos enseñan el precio de esta fidelidad. Y ser una iglesia apostólica significa seguir el camino de los apóstoles. ¿Qué estarán pensando los apóstoles en el cielo cuando vean que tantos de sus sucesores, me refiero a tantos obispos, sucesores de los apóstoles están diciendo cosas contrarias a lo que enseñó el Señor y a aquellas cosas por las cuales ellos dieron la vida? Pero hoy quiero decir también otra cosa. Hace 15 días, el 15 de octubre, la fiesta de Santa Teresa, empezamos la campaña que hacemos cada dos años invitando a la consagración, a los sagrados corazones. Una consagración larga, una consagración que continuará en el sentido de que no basta consagrarse un día, sino que hay que practicar aquellas cosas que uno se ha comprometido a consagrar. Una consagración de 14 meses, el vía lucis, como le hemos llamado. Además, invitaba también a los que quieran vivir la espiritualidad del agradecimiento y recibir formación para poder defender la fe dentro y fuera de la iglesia. Bueno, este año esa invitación ha sido secundada de una forma espectacular. Hemos recibido más de 5.000 peticiones de inscripción. Estamos totalmente desbordados. Por eso, aparte de dar las gracias a todos los que han escrito, quiero pedir un poco de paciencia. Tenemos que ir despacito, porque cada una de estas personas requiere uno, a veces, hasta seis correos distintos para poder encuadrarlos en una escuela de agradecimiento, en un grupo de consagración. Hay que tener un poco de paciencia. Poco a poco iremos contestando a todos. Pero dicen en España que por mucho trigo nunca es malaño. Así que me alegro tantísimo de que haya tanta gente, tantos laicos que quieran consagrarse a Dios, que quieran ponerse las órdenes de la Virgen en este ejército pacífico de María, en este ejército organizado, en este ejército bien formado. Que quieran consagrarse al Señor, a su sagrado corazón, a su santísima madre, al inmaculado corazón de María, para estar a las órdenes del Señor, amándole y haciéndole amar, para estar a las órdenes de Cristo, defendiéndole como Él se merece. Que así sea.